Ahí va, ahí va jalando, ya prendió, se oye bien el motorcito, un B6 Aquí el carro que tiene parado que, desde el 2006, más o menos Ahí saquen la cuenta, más de 15 años Ya prendió, ya casi la ve, ya casi la ve, está un ciego Deja checar la gasolina, deja checar el tanque El tanque de la gasolina Todavía tiene gasolina Sí, todavía le queda como medio botecito Ahí está la bomba de la gasolina ahí En ese medio botecito la tengo trabajando Porque el tanque de gasolina, tiene una gasolina muy vieja, muy podrida, muy pegajosa, muy mala Que tememos que arreglarla, porque si no, nos echa a perder la bomba de la gasolina Por eso hicimos este botecito, botecito con gasolina, está trabajando Para no poder la bomba Muy bien, muy bien